hola muy buenas a todos gente aquí estamos en un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy le tengo que dar las gracias a oscar manuel por por dejarme su cuenta para poder grabar este vídeo vale en este vídeo voy a enseñar dos crías nuevas que ahora la veremos a continuación una de las que estamos viendo en pantalla y un accesorio que es el que tiene ahora mismo el leviathan puesto y bueno vamos a darle a evolución y ahora me saldrá aquí esto vale vamos a darle a jugar por aquí me di una me di cuenta de que sale una cosita que es un vídeo esto de fafza no sé si sabréis lo que es yo lo acabo de ver ahora mientras estaba grabando no sabía lo que era y nunca me había salido lo mire y bueno de eso voy a hacer un vídeo para la semana que viene voy a subir un vídeo para la semana que viene pues bueno vamos a pasar ahí tenemos la cría mariachi que la tenemos puesta pero también tiene otra cría que la tenemos por aquí a ver si la vemos ahí está la pirocría ahí la vemos también tiene la cría de fútbol pero no la voy a enseñar porque ya la enseñé en un vídeo anterior las que me interesa son la pirocría y la cría mariachi que no sé de dónde sacaron es un tiburón martillo lila pero no sé de dónde la sacaron bueno a ver si la vemos ahí está el bebé mariachi le da 10% más de velocidad y un sombrero revolucionario que te da 25 más por ciento de puntos pues bueno vamos a usar la cría mariachi y el sombrero ahora y ahora le damos para atrás y usamos la pirocría que es la que más la cría mariachi ayer ya desde hace un tiempo pero la pirocría yo creo que es la que más queremos ver no así que primero vamos a empezar por los flojitos y después vamos por lo fuerte a ver si empieza la partida siempre tenemos que estar esperando esto que empiece y bueno a ver cómo se verá cómo se verá ahí está la la cría mariachi a ver es que el sombrero también que raro el sombrero no sombrero un poquito extraño a ver en realidad no tenía pensado grabar el sombrero pero ya que lo tiene pues lo grabo también y así es que mira qué rara tío mira qué rara es la cría ahí se ve si corro y me sigue no usa las maracas ni nada no no creo bueno no hay más nada a ver cómo cómo se mueve y bueno al correr dice que nota un por ciento un 10 por ciento más de velocidad si se nota se nota la verdad se nota un poquillo que corre como más rápido se ve que corre como bastante más rápido ahí lo vemos y bueno vamos a darle para atrás y vamos a usar la pirocría que es la que de verdad creemos 83 mil puntos en un momentito no tenía que haber quitado los anuncios madre mía bueno ahora después de este anuncio seguiremos grabando que se me olvidó de desactivar el internet madre mía se me olvidó de desactivar el internet siempre para grabar tengo que desactivar el internet porque si no me salen anuncios como este y me joden el vídeo pero bueno como dura poquito lo voy a dejar ahí se ve un poquito de publicidad sin sin mi consentimiento pero bueno a ver vamos a darle para atrás y vamos a usar la otra cría que es la que nos falta la única que nos falta vamos a darle jugar y a ver dónde está esa cría tan mágica aquí está a ver ahí está a ver fotos madre mía cómo se ve joder está guapa eh la verdad que está guapa no parece ni una cría parece que directamente me pusieron el pirotiburón ahí lo que le ponen cría por ponerle de algo pero parece eso realmente vamos a usar a jugar una partidita para usarla para ver para probarla cómo va a ver a ver y la vemos lo único que hace yo creo que es el lanzallamas a ver si lo usa ahí está quemándolo todo a ver si lo usa de nuevo a ver si lo usa de nuevo ahí está jejeje que guapo no abre ni la boca para lanzar la llama parece que lo sube está por la nariz a ver si me sigue por arriba por el cielo a ver no creo no si si me sigue ah claro verdad si esa cría si puede volar si esa cría no me acordaba de que esa cría si podía volar pues bueno gente aquí vamos a terminar el vídeo ya espero que les haya gustado estas dos nuevas crías y este accesorio a mí la verdad la adriamari aquí está bien pero me gusta más de las dos me gusta la piropria que es la que más hace en realidad voy a bajar un poquito más el volumen espero que les haya gustado el vídeo y como digo siempre en cada vídeo de esto si tenéis alguna cría que no haya subido ya al canal por favor contactar conmigo por facebook o por twitter y para que me dejéis vuestras cuentas si queréis y poder grabarlas y como tenéis en mi canal una lista de reproducción de las de las crías y las actualizaciones y eso que he subido y ahí podéis ver las crías que he subido ya y que tengo si no si tenéis alguna cría que no sale ahí en esa lista de reproducción por favor dejadme vuestra cuenta porque quiero grabarla por ejemplo la electro cría o la o yo que sé la cría conejo me da que era o las crías que han salido la cría mono o las crías que han salido y no las he grabado me gustaría grabarlas y me gustaría que me ayudara esto yo daré las gracias y después de grabar el vídeo os pondré gemas y dinero como siempre gracias por ver el vídeo un día más like suscríbanse y adiós